Cuando en tu vida tengas un día sin nombrarme Y tus ojos olviden que un día me miraron Cuando tu cuerpo acepte ya caricias de otras manos Seré entonces que el olvido ha germinado Cuando despiertes sin mirar mi lugar vacío Y tus brazos olviden que estuve en tu regazo Cuando tu voz sin protestar maldiga mi nombre Sabrás entonces que ya alivia el olvido Cuando dejes de ser solo ese adiós Que en tu vida prendiera la pasión Compárame con otro ser Sabrás que nunca fingí La diferencia la hallarás en tu sentir Cuando olvides el néctar de mi ser Y otro aroma te haga estremecer Compárame si eres capaz Sabrás que nunca fingí La diferencia la hallarás en tu sentir Que bonito compadre Cuando dejes de ser solo ese adiós Que en tu vida prendiera la pasión Compárame con otro ser Sabrás que nunca fingí La diferencia la hallarás en tu sentir Cuando olvides el néctar Cuando olvides el néctar de mi ser Cuando olvides el néctar de mi ser Y otro aroma te haga estremecer Compárame si eres capaz Compárame si eres capaz Sabrás que nunca fingí La diferencia la hallarás en tu sentir Que en tu sentir No marcas no son Que en tu sentir Gracias por ver el video.